Haceme caso, empeza ahora con la línea Arceligazol, para lograr el cuerpo que siempre quisiste tener y se vende exclusivamente en farmacia, Arceligazol, como todo medicamento de confianza. Darío Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, señor? Le invito a tomar el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es el mismo que tenemos aquí. Vamos a cubrir a la otra persona, ¿no? Sí, sí. Bien. A ver, Marcelo, estoy en esta cámara. Darío, ¿con cuántos kilos? 163, 64. Y el informe hablaba de clics, ¿viste? De momento de la vida. Sí, de momento de la vida. Tomamos una decisión. Creo que los obesos, como en mi caso, un obeso mórbido, hay varios clics. O sea, un obeso de 30 y pico, 40 años en la vida, hay varios momentos en que uno se siente lo suficientemente mal, de no poder hacer nada, totalmente discriminado y autodiscriminado, porque no puede subir escaleras, no puede hacer nada, hay clics. Y bueno, el mío, el mío fue, tuve un par durante mi vida, pero el último fue el 10 de noviembre del año pasado. Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Un hecho puntual? No, 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 no. Creo que es una sucesión de hechos. Uno viene pensando que no puede seguir así, que no puede respirar, que no puede hacer nada. Yo en esta silla no hubiese entrado. O sea, empieza a sentirse totalmente incapaz. Es un... O sea, creo que va más allá de la parálisis o de la ceguera. O sea, tenés un montón de cosas que no podés hacer por tu tamaño. Claro. Y aparte que la sociedad también hace todo lo posible para discriminarte, y bueno. Sí. Entonces ese día dije, bueno, tengo que ir a operarme. Yo era una... Era un... Una obesidad... Quería operarme, fui un cirujano, y el cirujano me dijo, bueno, vos estás para operarte, tu obesidad, bueno, tengo que hacerte este estudio, este otro, este otro, y vamos a ver si me bajás 15 kilos y te opero. Sí. Y me mandó, hace nutricionista, cardiólogo, etcétera, etcétera, y me manda a la psicóloga, una psicóloga. Y bueno, empecé terapia, bajé mis 10 kilos, 15 kilos, bajé 20, y después me di cuenta que no tenía que operarme para bajar, que podía seguir bajando. Y lo hablé con mi cirujano y me dijo, seguí para adelante, tuve mesetas, tuve depresiones, y seguí. Pero también en ese momento dije, tengo que hacer algo que nunca hice, es comunicar lo que me está pasando a mí, que debe ser igual a lo que le está pasando a mucha gente. ¿Y por eso qué creaste? Un blog. Entonces me fui a la internet, que es lo que te da la posibilidad, creé un blog, que se llama Gordos Nunca Más. Que tiene una razón, ¿por qué el Gordo Nunca Más? Y bueno, empecé a comunicarme, y ya entraron en 10 meses más de 15.000 gordos. Claro. Recibo cientos de mails semanales, tengo amigas, amigos, que le pasa lo mismo que a mí, y que encuentran también respuestas en la experiencia. Yo no aconsejo, no nada, yo lo único que digo, a mí me pasó esto, y lo resolví de esta manera. Darío, ¿cuántos años tenía cuando iniciaste esta dieta? 46 años. 46. Y ahora tengo 47. Bien, y ahí estamos. Y ahí estamos. Con un muy buen estado físico. Fantástico. Me siento muy bien, estoy a 15 kilos de lo que yo proyecté. Pero de todas maneras, lo más importante es el cambio de vida. O sea, lo que yo me propuse era cambiar mi relación con la comida, que es lo que debe hacer un obeso. Y eso lo conseguí, y el blog me abrió un montón de puertas y un montón de sensaciones distintas. ¿Y por qué tanta gente no lo consigue? Se habla permanentemente del fracaso de las dietas. Es que justamente la gente no llega a aprovechar ese click y tomar las riendas de la propia vida, ¿no? Ser protagonista y decir, bueno, ¿qué hago con esto en vez de quejarme? Porque está la queja, el lamento que tenemos, ¿no? Sí. No podemos lamentar y la suerte que tienen, qué suerte que tienen los demás, que tienen mejor figura. Ah, sí, eso es permanente. Que es la queja que viene todo cuando viene a terapia. Uno debe decidirse a tomar. Claro. ¿Qué hago yo con esto? Porque en vez de ver por qué al otro le va bien o por qué el otro está más delgado, por qué al otro le fue bien tal negocio o le fue bien con los hijos, es ver qué hace el otro también y tomar esas riendas y ser protagonista y decir, ¿qué hago esto para que me ayude, no? Porque hay que ayudar a la terapia también. También, la terapia tiene que ver con eso. Empezar a ver las cosas del amor propio. Claro. Que es el primer amor. Bueno, yo trabajo mucho la autoestima acá en el libro, justamente, porque es fundamental para quererse ir para adelante. Pero observo otra cosa, además, que no solamente se queda en el descenso de peso, en el mejoramiento de su salud integral, sino que empieza a comunicar, a crear un espacio en internet. Claro, claro. Eso es muy lindo. Hay otra actitud, hay una acción de Darío que va más allá del bajar de peso exclusivamente. Claro, y eso es muy interesante porque comunicar a otro, ayudar y esa interacción con los otros... También ayuda a uno mismo. Hace, ayuda a uno mismo y... O sea, comunicarlo. Las terapias de grupo que hacen los gordos anónimos, etcétera, etcétera, tienen que ver con eso, con comunicarse y... Es que todos nos nutrimos y esto nos ayuda a potenciar los cambios. En este momento usted va a conocer el centro de tiroides, si no lo hizo aún, del doctor José Luis Novelli. Va mi recomendación, cirugía endócrina de las glándulas tiroides y paratiroides, con 22 años de experiencia, más servicio, más capacitación, siempre más. Ahora Rosario tiene un nuevo centro, centro de tiroides, doctor José Luis Novelli, cirugía endócrina de las glándulas tiroides y paratiroides, Pellegrini 1085. Mario, ¿y qué observa mientras este relato de Darío iba sucediendo, la opinión de Beatriz? Me parece que para que Darío haya conseguido lo que consiguió, tienen que darse varias cosas, sobre todo esto relativo a la comunicación, me parece sumamente importante poder abrir el proceso. Y hay alguna otra cosa que, no sé si Darío coincidirá conmigo, que él en algún momento tiene que haber imaginado esto como posible. Sí, por supuesto. A mí me parece que la persona no puede cambiar hasta que no imagina, crea una imagen muy clara de aquello que quiere conseguir. Claro. Pasar del plano de la lucha, del pensamiento, porque todo lo otro es mucha lucha, de mucho esfuerzo, entre cuando uno está encerrado en la dieta, que come, que no come, 10 gramos más, 10 gramos menos, es terrible. Sí. Hasta el momento que uno normalmente puede tener esa sensación interna de decir, bueno, esto es posible, y lo empieza a imaginar como posible, ¿no? Dieta viene del griego, la yata, que significa cambio de vida, y crisis en japonés significa oportunidad. Claro, es la oportunidad de cambiar. Es la oportunidad de cambiar esa vida. O sea, si uno piensa en el cambio de vida y no en acceder a un peso tal, es mucho mejor, porque el cambio de vida tiene que ver con eso, con vivir distinta. Además es lo que ganas y no lo que perdes, porque nosotros permanentemente en nuestra sociedad pensamos, perdemos de comer chocolate o perdemos esto, y no que vamos a ganar de estar mejor con nosotros mismos, más saludables también. Bien, vamos a otro caso en este...